Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a hablar de lo que ha pasado recientemente en el mercado de FIFA, un poco el contenido de FIFA y un pequeño resumen, como siempre vídeos de actualidad de FIFA, vídeo casi diario vamos a subir, por no decir diario, me gustaría subir vídeo diario, pero eso depende del apoyo que reciban los vídeos, así que asegúrate de dejar tu me gusta, si estás escuchando esto, deja tu me gusta, que son dos segundos y me ayuda muchísimo para seguir haciendo estas cosas, me ayuda muchísimo dejando tu me gusta, solo son dos segundos y bueno, una de las cosillas que os quería comentar es que esto que vamos a comentar lo hemos avisado en vídeos y sobre todo en el Telegram, en la guía pre-acceso anticipado, si llegas tarde para la guía pre-acceso anticipado no pasa nada porque subiré otra guía esta semana muy importante, así que no sé a qué estás esperando para unirte al Telegram que está en primera línea de descripción, porque ahí voy subiendo guías casi siempre, cada vez que haya más gente en el Telegram, más guías iré subiendo de este estilo, así que si quieres estar bien informado y tener muy buenos consejos, métete en el Telegram, por si no puedes ver algún vídeo y tal y quieres verlo en texto, métete en el Telegram, es lo que te puedo decir, así que nada, ¿qué es lo que ha pasado con el mercado? Bueno, bueno, pues ha pasado lo que nos esperábamos, lo que yo estaba avisando durante bastante tiempo, pues ha sucedido y es que estas cartas que vamos a ver ahora han subido de precio y algunas todavía les falta más por subir de precio, así que vamos a analizar un poco qué es lo que ha sucedido y por qué ha pasado, porque algunos me preguntaréis, oye, ¿y por qué ha subido de repente Dembele tanto? ¿por qué ha subido Kunde 10.000 monedas? ¿por qué Vinicius ahora vale casi 200.000 monedas y valía 80.000 hace un par de días? Esto lo vamos a explicar en este vídeo, no pasa nada. Pero bueno, ¿cómo vamos con la web app de momento? Pues bueno, vamos chill, la verdad que vamos chill, de contenido no hemos tenido nada, no hemos tenido prácticamente nada, nada interesante, pero para esta semana nos haremos los híbridos de países, híbridos de ligas, híbridos de ligas y país, y habrá vídeo de cada SBC, vídeo de cada grupo de SBC, habrá de híbridos de países, de híbridos de ligas y tal, y abriremos los sobres y todo eso, así que no os preocupéis por eso, porque habrá vídeo, seguramente suba los tres vídeos a la vez, o sea, de golpe, puede que lo hagan, no lo sé, porque quiero subirlo lo antes posible, entonces son, pues SBCs bastante interesantes, y con eso podemos mejorar bastante el equipo, ya lo iremos viendo, y bueno, aparte de los híbridos, que serán para esta semana, tenemos pues SBCs sencillos, ya completados, Early Access Challenge 1, Market Matchup, a lo mejor hoy tenemos Early Access Challenge 2, quién sabe, con un sobre transferible, nos vendría bastante bien un sobre transferible, veremos si es así, de ser así, yo iré avisando, y creo que hoy haré directo, hoy sí o sí tengo que hacer directo, así que hoy tocaría un directillo, y con el Early Access Challenge 2, a ver qué tal, qué tenemos. De equipo, lo que hemos estado haciendo, chicos, ha sido fichar a algunos jugadores, he aprovechado y he intentado fichar, por ejemplo, a Llorente, he fichado a Saliba aquí, he fichado también a Serida Arrer, he fichado, he intentado equilibrar un poco entre cartas meta, que tampoco son tan tan meta, porque los meta ya lo consideramos cartas de más de 100.000 monedas, pero cartas meta de clase media, y cartas cheto baratas, como por ejemplo son Sergi Darder, Semedo, tenemos a Sergi Darder, Semedo, Lodi, vale, 1, 2, 3, y una Insimón para portero, y luego el resto pues ya sería fichar a Kessier. ¿Por qué voy a fichar a Kessier? Kessier me parece una carta muy infravalorada, porque DMCD tiene que ser una bestia, un monstruo, con ese físico, con esa defensa, con ese body type, y encima no es que sea lento, me parece como un Kanté, y por 12.000 monedas, que creo que cuesta, pues no me parece mal. No ha subido tanto, por lo tanto, son cartas que a lo mejor no van a subir tanto de cara a la próxima semana, y me puedo esperar un poco. ¿Por qué no he fichado aún a Antonia Kessier y a Koundé? Porque estoy trabajando con las monedas, ya os dije, regla 30-70, 70-30, aunque yo no estoy aplicando la 30-70, me he gastado bastante presupuesto en el equipo, pero quería tener ya este equipo, porque seguramente suba más de precio. Por ejemplo, Sai Maximin lo fichamos en 18.000 monedas, y ya está Sai Maximin en 24.000, y es una carta pues que no me apetece comprarla cuando esté a lo mejor a 30.000 o a lo que cueste. Quería fichar ya, ya que podía fichar, y como ayer no pude estar haciendo nada, de hecho ayer no estuve muy activo, de hecho lo único que hice fue pasar filtros en el grupo de tradeo y alguna recomendación en el VIP, pero nada más, no pude hacer ni siquiera vídeo. Entonces pues, esa es la situación. Entonces pues bueno, de contenido, pues tenemos esto, veremos lo que sale hoy o mañana, esperemos que hoy salga algo, de todos modos el lunes a la madrugada ya tenemos el FIFA activo, así que ahí se podrá hacer algo, y ahí pues haremos algún directivo y cosillas. Y ahora vamos a ir un poco a FUTBIN. Bueno, pues ayer sábado fue un día bastante importante, porque a raíz de los gamechairs, de gente que entró en el juego, pues se abrieron muchos FIFA Points, hubo una inyección de monedas, de hecho la gente hasta descartaba contrato, descartaba de todo para conseguir monedas y empezó a fichar para sus equipos. Creadores de contenido que colaboran con EA, pues han tenido la posibilidad de tener el juego, abrir sus FIFA Points, muchos FIFA Points, había creadores con muchísimos FIFA Points y pues eso ha sido a raíz de eso, o sea, han hecho equipos. Por ejemplo, Yaya Touré a un millón de monedas ya. Ahora sí, se vendía un millón de monedas, se compró un millón de monedas, FUTBIN tiene que actualizar esto, debería. Pues a Yaya Touré está a un millón de monedas y hace unos días estaba a 635.000 monedas. Yaya Touré, pues es una carta que va a ser bastante cara las primeras semanas del juego. Entonces con esto ya nos podemos hacer un indicativo de qué tipo de cartas pueden ser caras la primera semana del juego. Ahora bien, si me decís, y Darwin, Niñez y esto, esto no son cartas meta. Las cartas que tienen poco supply son las que han subido. ¿Qué es una carta que tiene poco supply? Es una carta que ha salido poco en sobres. Entonces la carta que tiene menos drop rate de salir en sobres es la que más sube. Ejemplos de cartas que tienen poco drop rate sería, pues, Vinicius, sería, por ejemplo, no sé, Maximin, sería, pues, no sé, las cartas que más han subido de precio. Puede ser. Eso es un indicativo perfecto. En Kunku tampoco es que tenga mucho drop rate. Fijaros que de 47.000 a 70.000 monedas ya y están subiendo cada vez más. 5 de skills, 3 de pierna mala. No me gusta que tenga 3 de pierna mala, pero bueno. Luego otra carta que ha subido bastante, esto lo hemos recomendado en el VIP, de hecho, es Salah, ¿vale? Es Salah que de 100.000 monedas ha pasado ya a 130.000, 160.000. Está subiendo, ya este Salah está subiendo y seguramente suba más, bastante más. ¿Por qué? Porque seguramente salga en el equipo de la semana 2, así que tendremos Salah Yves en el segundo equipo de la semana. Y eso es bastante interesante. Se le convertirá en una carta bloqueada. Así que si tú tenías monedas, en plan 100.000 monedas o por ahí, de que le has metido muchas cañas, has tenido suerte el primer día para pillar un Salah, te ha servido porque este Salah va a valer el doble. Seguramente, porque va a ser una carta bloqueada, carta de oro, y no es la primera vez que pasa. Sobre todo con Salah, no es la primera vez que pasa. Luego tenemos más cartas que han subido como Mbappé, que está pues a un millón y pico, un millón y medio. No sé si están pagando un millón y medio ya por Mbappé, me resulta extraño que ya esté a un millón y medio. Mané está en 100.000 monedas, tenemos a Rashford que está a 17.000. Como veis hay cartas que no han subido tanto. Hay cartas que sí que han subido bastante, pero cartas que no han subido tanto. Entonces, Koundé, por ejemplo, es una carta que se usa mucho. Koundé es una carta que se usa mucho porque es una carta que se utiliza sobre todo para dar química a Dembélé, para dar química a los franceses, pues se usa bastante. Pero hay otras cartas que no suben tanto. Yo me he fichado a Diogo J porque es una carta que me gusta mucho. 4 de esquí, 5 de pierna mala, le pongo un estilo de química para potenciarle el ritmo y el tiro, y yo creo que me va a ir bastante bien y voy a disfrutarla bastante. Entonces, por eso me he fichado a Diogo J y ya lo próximo será un Eusebio. Entonces esa sería la idea. Y bueno, otras cartas que han ido subiendo son Rudiger, Militao, que seguramente Militao se ponga extinto, que no sé dónde está Militao, no me aparece. Mendy también es otra de esas cartas que está subiendo mucho. Dembélé también. O sea, muchas cartas pues están subiendo respecto al día anterior. Militao, por ejemplo, está en 73.000 monedas, está solo a 10.000 monedas de ponerse extinto. Y creedme que seguramente se ponga extinto. Entonces no os estoy diciendo de, oye, pues yo tengo 75.000 monedas, lo compro. No, porque solo sacarías 10.000 monedas y tendrías que esperar a que actualice el rango. Entonces puedes aprovechar para hacer otras cosas con esas monedas si tienes la moneda para fichar a Militao. Y la pregunta, chicos, de, oye, me ha tocado este, me ha tocado Vinicius. Pues lo vendo o espero. Bueno, puedes esperarte porque seguramente suba más. De cara a los próximos días suba más. Entonces lo que puedes hacer es venderlo si vas a usar esas monedas para sacar el triple de monedas o algo. Pero si no, pues puedes esperar. Me ha salido Leao, lo vendo o espero. Bueno, pues Leao es otra de esas cartas que también tienen bastante demanda y están subiendo. No mucho, pero bueno, si lo vendes no va, no creo que suba muchísimo. Pero hay cartas que sí que pueden subir bastante. Lo que no hay que vender pues sería lo típico. Mendy, yo qué sé, Neymar, ese tipo de cartas. Bueno, es que Neymar ya está, o sea, con la mierda de ritmo que tiene, 462.000 monedas. Y en PC está solo 182.000 monedas. Estoy por cambiarme a PC, madre mía, tío. O sea, como los precios de PC sean muy, 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 muy baratos, me voy a PC, me cago en la puta. Madre mía. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. ¿Qué nos espera los próximos días? Bueno, pues los próximos días nos espera más subida de precios. Depende del contenido. A lo mejor bajan un poco los precios ahora si meten algún sobre transferible. Veremos qué meten. Pero bueno, habría que ver. Y nada, hoy es vídeo de análisis de mercado. Mañana a lo mejor hago otro vídeo. Y si veo que hay apoyo a esta hora, pues seguiré trayendo a esta hora. No sé, estoy probando subir vídeos por la noche, a mediodía, a madrugada, a su puta madre. Pero es que YouTube, pues, no quiere compartirlos. Algunos vídeos, pues YouTube no los publica bien. Y eso me toca la moral, que no se publiquen bien. Ya lo de que no notifique a los seguidores ya lo tengo aceptado. Ya esa batalla está perdida. Pero lo de que no se publiquen bien ya me toca la moral. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Veremos qué hora subimos vídeo. Pero nada, por eso, activar la campanita. Y nada, hasta la próxima, chicos. Adiós.